Muchas gracias Gracias Gracias, gracias a todos Quiero mi agradecimiento Bueno, pues ahora llegamos a la siguiente canción Como ya vimos, pues sí Si no me fue el corazón, lamentablemente Caray Pero, bueno También se vale Y en este momento de duelo Vimos también Y nos pasa, yo creo Cuando nos llegan esos recuerdos de esa nostalgia De esa persona De lo que algún día fue Y ahí es como un acuerdo de ti Ya no me pierdo Para mí Para mí Que no me pide Y en este momento de me rompa El corazón que suena cuando me llega Ahora puedo decir que me encuentro de bien Ahora que me va muy bien Ahora que con el viento no me se verá Por qué aquel amor que por nada me llega a tratar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a hacerlo Pero me acuerdo de ti Una vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Quise merecer la paz Pero me acuerdo de ti Se borran mis corazones Pero me acuerdo de ti Mi mundo se hace brindar Por qué aquel amor que por nada me llega a tratar Por qué aquel amor que por nada me llega a tratar Por qué aquel amor que por nada me llega a tratar Por qué aquel amor que por nada me llega a tratar Pero me acuerdo de ti, que se me dejó arreglar Pero me acuerdo de ti, que se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, que mi mundo se acerrisa Pero me acuerdo de ti, que se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, que se me dejó arreglar Pero me acuerdo de ti, que se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, que mi mundo se acerrisa Pero me acuerdo de ti, que se borra mi sonrisa ¡Aleza! 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 ¡Muchas gracias! Gracias, gracias a todos Gracias Oigan pues Ya les prometo que es la única Vamos a seguir Muntiéndonos un poquito el corazón Pero es la última Yo sé que la conoce Y a veces pasa que nos enamoramos De la persona equivocada Entonces Si Esto es Cupid Cupid de Timmy ¡Muchas gracias! Te pido, te pido, la que se acaló ¿Qué te pasó? Te pido, te pido, se va ¿Dónde está? Correa sin amor que se va A mi mirar con mi corazón No va a irle y a irle y a la nada Si no mirarte no me pasa mejor La mano de ella es el agua Me amor a desde el dolor Yo sí quiero una chance Pa vivir sin tu amor Pero la cosa tan grande Va de mano y peor ¿Qué nos pasó cuando estamos en ese conflicto? ¿Qué nos quedamos haciendo y abrazó? ¿Qué nos quedamos haciendo y abrazó? ¿Qué te pasa si quieres nos pasó? ¿Qué nos quedamos haciendo y abrazó? 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 Y sin el clavo siempre se ha abrojado Pero este amor está bien que siento igual No es todo, que cuando éramos bien se convirtió Que nos queríamos tanto y nada Yo, te pido que toda la fecha se atrapó ¿Qué te pasó? ¿Qué nos pasó? No es todo, que cuando éramos bien y todo se jodió Que se enamoró, se desenamoró Conmigo, pido la fecha y acabó ¿Qué le pasó? ¡Gracias!